Muy buenas noches amigos de En Vivo Durango, pues estamos observando maniobras que realiza las brigadas de protección civil y vialidad. Hay un fuerte choque que se registra en este punto. Nos llamó la atención ver tantas patrullas y bueno, pues decidimos bajarnos a ver de qué se trataba. Ahorita vamos a preguntar con los elementos a ver cuál fue el comportamiento del choque, cómo es que se dio este incidente. La gente está pasando, pisando todavía algunas piezas de los coches colisionados. Vean la magnitud en la que se encuentra este vehículo. No sé si la persona que está adentro venía conduciéndolo. Ahorita nos acercaremos. Este es el boulevard. Aquí está la Carnation, miren, ahí donde dice gobierno ciudadano de Durango. Esta es la Carnation. Aquí se hace un cruce de los vehículos que vienen de Boulevard Factor, que es este de acá. Y el boulevard este me parece que es Patoni, José María Patoni. Este es el otro vehículo que participa en el accidente. Se ve muy aparatoso a pesar de eso. Al aparecer, pues la gente que participa en él, pues no tiene en apariencia lesiones delicadas. Se le está dando una atención prehospitalaria o de parte de los cuerpos de rescate, de protección civil. No sé si vaya a venir ambulancia. Ahorita vamos a hacer en lo posible algunas preguntas para tener un poco más de elementos que informarles. Pero pues es bastante aparatoso el accidente. Miren, este vehículo que participa, en el cual hay varios pasajeros. Bueno, no trae placa. Es un Hyundai i10 blanco de modelo reciente. No sé, 2017, 2016. Hay varios pasajeros en el interior. Voy a ver si nos puede dar algún reporte. El otro vehículo, pues es este Zuru en color arena, color grisáceo. Este vehículo con placas GAX 3515, es un Zuru modelo, pues no sé, 2006-2010. No sé, no sé bien por cómo identificar algún napapo involucrado. No, 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 son vehículos nacionales. Más bien no trae, no trae placa trasera o se le habrá caído en el mismo golpe. Porque de verdad está muy, muy marcado el golpe. Vean cómo reventó prácticamente el bastidor del Zuru. Debo suponer que el choque fue al grado de parecer casi volcadura por lo descuadrado que se puede observar por todas las partes en las que se ve el vehículo colisionado, golpeado. Aquí evidentemente, pues debe estar haciendo falta la llegada de la ambulancia, me imagino. Este es el i10 blanco, amigos de En Vivo Durango. El i10 blanco, al cual pues todo el frente le quedó, se le fue, le quedó recorrido, por así decirlo. Hay lluvia, yo no sé si el factor de la lluvia pudo haber influido en este percance. En el cual al menos adentro vemos dos jóvenes. Dos jóvenes, no sabemos de la gente de atrás de las edades. Ahorita quiero ver a qué autoridad, pues mientras hacen las maniobras, no quiero entropecer su trabajo. Y ahorita que exista la primera oportunidad, ya hacer preguntas a las instancias que están aquí atendiendo, a las autoridades que están en este momento atendiendo. ¿Va a venir la ambulancia o no se va a requerir? Sí. ¿Tiene mucho que ocurrió el accidente? Sí, ya decía yo, el equipo de bomberos del estado, pues que estuviera aquí. Este, se me hizo un poquito extraño, pero ya me lo comenté y me lo aclara. Ellos venían pasando, como que el choque no tiene mucho que ocurrió. Ahorita voy a ver si logro tener un poquito más de información. Aquí a este joven se le está dando atención. Ya salió de la unidad, al menos. Y el conductor está en condiciones, pues se ve, se puso de pie por su propia cuenta. Sí, es a este joven al que se le está brindando un poco más de atenciones. Se ve un poquito más golpeado. Hay una inmovilización al brazo. Evidentemente, pues está con algunos golpes en el rostro, en la cabeza. Hay un vendaje. Se duele de la rodilla derecha. Hay atención también a los chavos, a los jóvenes. Son puros jóvenes, puros chavos los que están aquí. En este vehículo, este, los pasajeros todos son de relativamente, no sé, 20 años aproximadamente. ¿Tú vienes conduciendo, amigo? ¿Vale? ¿Tú vienes conduciendo? No. ¿Cómo ocurrieron las cosas? No sé, jefe. Yo venía en el carro y... ¿El conductor quién era? No sé, jefe. ¿Todos están bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Son amigos, familiares ustedes? Amigos. Les sugería que apagan la cámara. Estamos transmitiendo en vivo para en vivo Durango. Estamos tratando, pues, de reportar el hecho. Somos un medio de comunicación, nos dedicamos a eso. Una disculpa, sí. Sí, pero nada, si quedan menos de ahí. De acuerdo, amigo. Pues, miren, la idea es mostrarles este incidente ahí. Ahí. ¿Logardo? ¿Logardo? Obviamente, pues, es incómodo para la gente que participa en un accidente ser grabado. Ser grabado. Eso no lo sabría yo decir. Ese comentario que acaban de poner, lo dirá el parte. No lo sé. Ya serán las autoridades las que determinen cómo fue que se registró este percance. Cuál fue, pues, la razón que lo provocó. Pues aquí, a pesar de que llegaron nuestros amigos de Protección Civil, la ambulancia no llega. La ambulancia de la Cruz Roja, me refiero. Por eso, oye, ya espero que sea. Es la ambulancia que viene por acá, ¿verdad? Sí, viene la de nosotros y la de todo. ¿Ustedes venían pasando, me decían? Sí. ¿Tú eres de Protección Civil, estatal? Yo para. Yo para. ¿Cuál es el, en general, el reporte que ya tienen? ¿Todos están bien? A grandes rasgos, al menos, centenas de... Para decirnos así, tal cual, lo del diagnóstico, pues, sí. Sí, está un poquito. Al menos conscientes, todos conscientes. Sí. Sí. Tres, tres, tres. Tres, uno. Hay que tratar de meter la ambulancia de regreso aquí para sacar a este chavo. Bien, pues, va llegando apenas el servicio de la ambulancia. Esta es una ambulancia del área de Protección Civil, estatal. Esa corporación tiene sus instalaciones operativas justamente aquí en el Boulevard Factor, más o menos a la altura del restaurante que se llamaba El Grande, hoy no sé si se llama así. Entonces, pues, por eso hay posibilidades de que venga rápido, más rápido, pues, que la ambulancia de la Cruz Roja, pero será necesario que llegue también, pues, una ambulancia de la Cruz Roja porque, al menos en este vehículo, en este vehículo blanco, hay adentro cuatro jóvenes que, uno que otro sí requiere más la atención de su saludo. Ahorita con el que hablábamos, percibo que es el conductor. ¿Cuál es el reporte del accidente? ¿Tiene alguna información ya que hayan dado los participantes? No, pero en un momento no encargados son compañeros de accidentes. Ah, ok. Bien, pues, ahorita vamos a tratar de ver si... Los de protección civil estatal están llegando porque toparon de coincidencia al incidente, al siniestro, pero, pues, en realidad no es normalmente la gente de protección civil la que está cubriendo. Buenas noches. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Quieres tener una de con él? Sí. Ahorita yo venía con él. Gracias. Oye, pero no sé qué pasó. ¿Eh? No sé qué pasó. ¿Tú cómo venías? No, es que no sé, no recuerdo qué pasó. No, yo no sé qué pasó. ¿Tú cómo venías? ¿De dónde a dónde venías? No recuerdo. Me pegué, no recuerdo de dónde venía. Ya no ubicas bien tu rumbo. Sé que vivo aquí en las encinas, pero no recuerdo, o sea, ¿qué pasó? Sé que vengo de trabajar porque vengo con el uniforme, pero ¿qué pasó? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, no sé, no entiendo. Bien, vamos a hacer una llamada, puesto que ella es algún... que resultó ser conocida de mi prima, de mi compañero, Julio Galindo. ¿Me repites tu nombre, maestra? Elizabeth González. Elizabeth, déjale digo a Julio. Gracias. Julio, estoy aquí transmitiendo, fuerte de la Carnation, un accidente. Es tu prima, es tu prima la maestra que trabaja en el España, Elizabeth González, la que está aquí en el accidente, entonces como que está toda aturdida. No, en el suru, arena, en el suru, color cafecito. Julio, ¿te lo paso? Espérame, déjate, paso a... Porque no le contesta a nadie, espérame. Hola, Julio. Habla de ti. Oye, sí, pero no sé, o sea, no sé ni qué pasó, ni qué onda, ni nada. No sé, Julio. Es que no sé, no sé, me chocaron, creo, no sé, perdí el conocimiento, supongo. Evidentemente, pues el nombre de esta chica es Elizabeth González, la ubico y es maestra del colegio en el que están mis hijas y por eso es que supe con quién comunicarla para que le reporte a su familia, pues que ha tenido este percance, vean el impacto que tiene y pues obviamente ella está sacudida, no es para menos, el vehículo prácticamente ha quedado inservible, deshecho. ¿Listo, Betty? Sí, sí, dijo que venía para acá. Ok. ¿Pero qué hago? Tranquila, tranquila, lo primero es que estés bien, que tú estés bien y que te revise ahorita que llegue la ambulancia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me chocaron o qué? Es que se me hace que no me han dicho bien las autoridades cómo estuvo el percance, pero te dieron completamente de lado, no sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, Oscar, me chocaron. Yo creo que sí vale la pena tener bien claro en ambos casos, por eso no me atrevo a juzgar tampoco del caso de los muchachos, tener en claro en ambos casos, pues que están sacudidos, el golpe no fue para menos atreverse a decir que los chavos venían en una situación de fiesta, pues no, no es algo que podría confirmarles. Ahí se alcanzaba a ver una botella de cerveza dentro de este vehículo. Se duelen, se duelen los muchachos. ¿Cómo se llaman? La gente puede que esté viendo y cuando menos para que sepa que están bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Me permites? Tengo que retirarme con los lesionados. Vente, amigo. Bueno. Bueno, pues evidentemente al conductor lo llevan detenido, en virtud de que no presenta o no manifiesta lesiones. Y este es el encargo del accidente, nada más para que nos pudiera precisar si tiene una idea de cómo venían los vehículos. No, no estamos sacando eso. Sí. Pero van al 450 los lesionados. ¿Va detenido el conductor? ¿Va ahí aliento alcohólico? No, sí, no, no. Oiga, no nos pueda... Ya no nos sacamos su celda que ya hace, y luego ya... Si le pueda decir que... Dale, pero... ¿Y a ver? No, 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 no. Bueno, pues esta es la situación. Al interior del sur está una joven maestra de nombre Elizabeth González. Elizabeth González. Ella se está reportando con su familia, esperando también recibir la atención de otra de las ambulancias que llegue. Hasta este momento solamente ha llegado la ambulancia de protección civil del estado. Pues ya llegan los amigos, los muchachos. Y este... Pues evidentemente a tratar de apoyar. ¡Vamos! De nuevo un... Evidentemente Creo yo Que Pues ahí si hay Según lo que confirma el propio Elemental que hemos Preguntado hace unos minutos Se va detenido porque Al parecer va a ir a hacerse exámenes médicos Al muchacho Pues al parecer Si está Fuerte accidente El que se Registra esta Esta noche Es uno de los embajos Inténtalo abrir Vamos a que es tuyo Y la mochila Todas las mochilas son mías Ahí se te cayó algo Ah ese de los dulces La verdad es que si está Impactante A juzgar Por la forma en la que quedan La manera en la que Se Están registrados Los golpes En los vehículos Sobre todo este Que es el que recibe Directo El impacto Como se descuadra Pareciera como si se hubiera Inclusive Volcado Pero no creo Simplemente Sencillamente El impacto Es tal Que descuadra Al vehículo Aquí están Todas las piezas Todas las piezas A juzgar por Todas las pedazos De coche Que hay aquí Todos Se pudo haber dado Más o menos A esta altura El impacto Bueno pues hay Una persona detenida Si alguien se está Apenas conectando Son pruchavos Los que venían En el En el E10 De la Hyundai Hay Pues elementos Que hacen suponer La presencia Aquí fue donde El muchacho Que trae Que trae El vendaje Sobre el rostro Sobre la cabeza Y que viene más golpeado Pues seguramente No traía Cinturón Y hay Un impacto Directo Vean el vidrio Como Pues fue Aquí se marcó Prácticamente Que les gusta Su rostro Su cabeza Aquí se Fue el El proyectil Que Que Quebró este vidrio Con su Cabeza Con su brazo Ahí veíamos En el interior Del coche Envases De cerveza Y Pues también Las hay Aquí Entonces Envases De cerveza Lo mismo Que En el interior Del propio Vehículo Como ustedes Pueden ver Entonces Bueno pues Llevaron A otro Compa Al 450 Al Llamarlo Le llaman A la Corretera A unos Amigos Va a llegar Ambulancia De Cruz Roja No Pero para Si se decide Ser trasladado Nomás estamos esperando Lo podemos Trasladado Nosotros Y porque Ella dice Que no se acuerda De nada Que no ubica Varias Muchas cosas Yo creo que Si trae Inflamación ¿Ustedes llegaron Primero? Si No Unos compañeros Ok 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 Si viene La de La de Ambulancia No 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 Betty Ya te trataste De poner De pie A ver Si No Te mareas Que Me duele Nada más La cabeza Traigo Un golpe En la Que Por lo pronto La ambulancia Lo que va a hacer Es a lo mejor Ya darte una atención Pues si traes Inflamación Nada más Traigo Mi concu Por aquí ¿Tú qué? Mi concu Traigo Ah Ok Esa sí La baja Es el nombre Que traes de valor Sí En realidad Pues en realidad Sería por allá Porque esta puerta Está Ahí debe estar Viendo maletina Sí Aquí lo checo Él se puede retirar De aquí Ella no tuvo la culpa Al que llevan detenidos Es a él ¿Y usted contó Con la aseguradora? ¿Cómo? Con la aseguradora ¿La que me hizo? Bueno ¿Vamos? ¿Puede contra un chico? ¿Sí? Solo Aquí está Se llama ¿No? Es lo que no No sé Yo creo que sí Sí hay varias recomendaciones Para que la lleve Una ambulancia Julio Yo quiero pedirle Al oficial Que sí pida Una ambulancia Sí Le tomo Mi tío Ya no debe tardar Viene de aquí De la tinaje Pero para que Sí Buenas noches Para reportar Un siniestro Bueno Julio Sabes que sí Requiere una ambulancia No sé si Sí la pidieron Entonces la llevarían De entrada primero A Cruz Roja Que lo que no tiene Todavía claro Es cuál es Su servicio hospitalario Se hacía La venta que tiene Se hizo 4 4 0 0 0 0 0 4 9 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 16 18 19 18 19 19 19 20 20 21 21 23 22 23 23 23 24 23 24 27 28 29 29 25 23 25 26 26 27 28 28 30 30 Es lo bueno, gracias a Dios. La maestra trae una conmoción, hay un duro impacto y ella por lo mismo dice que inclusive perdió ahorita el conocimiento de cómo venía, por dónde venía, cuál era su rumbo. Cuando venía del trabajo y tuvieron actividades en su escuela y se topa con una situación que no sabemos si es un accidente, un descuido o la combinación de factores en donde hay a la vista y lo está reflejando la transmisión del Vivo Durango, pues bebidas con contenido alcohólico. Estas botellas, estaba una de ellas adentro y ustedes lo vieron en la transmisión, así que pues ojalá que estén bien los muchachos y ojalá también se pueda proceder conforme a derecho. La maestra está siendo llevada para, afortunadamente va por su propio pie, evidentemente va sacudida. Muchas preguntas que se pueden hacer, hablas de los retenes. No, la ambulancia no ha llegado, no llegó y no sé si ya no le hablaron o qué pasaría, pero pues hasta aquí la dejamos. Aquí dejamos esta transmisión, el resumen, este vehículo que es un I-10 de la Hyundai se impacta con este Zuru color arena. Y el resultado pues es gente lesionada de, sobre todo la que venía en este vehículo blanco de la Hyundai, el I-10, en donde venían unos menos, alcancé a ver cuatro jóvenes. El conductor, según la versión de las autoridades registradas en este video, en aparente estado de breado, con un influjo de alguna cuestión de alcohol. Los demás pasajeros con lesiones de mediana, sobre todo más severas, el copiloto, que es quien, pues al ir adentro, tiene esta situación de, pues prácticamente casi perfora o perforó el parabrisas. Con su cabeza, bien, ahí está, como si prácticamente lo perforó este muchacho que llevaba el vendaje. El resultado es de dos vehículos colisionados, detenido el conductor del I-10, no sabemos el nombre. En el caso de quien iba en este vehículo era una maestra, ya se la llevaron, la maestra Elizabeth González. Y, pues, afortunadamente se fue por su propio pie, esperemos. Otros de los muchachos estaban aquí. Hasta aquí dejamos el reporte, amigos. Nos vemos en otra transmisión. Lamentable tener que toparnos con estas cosas en el camino. Mi amigo Iván Soto.